Estos son ingredientes simples y naturales que puedes usar como desodorante. Hola, soy Gina Morano, esteticista holística, tu mejor aliada en el cuidado de tu piel. Primero lo primero, establecer la diferencia entre desodorante y antitranspirante. El desodorante neutraliza el mal olor y el antitranspirante reduce la producción de sudor. Los ingredientes que te voy a compartir te pueden ayudar a controlar el mal olor, pero no el proceso natural del sudor. Es decir, que te puedes sentir húmeda, pero lo mejor de todo es que va a ser sin mal olor. Estos ingredientes funcionan muy bien solitos o puedes hacer una mezcla con varios de ellos, pero ten en cuenta que debes reaplicar y adaptarte si llevas años utilizando diferentes tipos de desodorantes comerciales o antitranspirantes. Son tres categorías. La primera son ingredientes a base de agua y puedes utilizar. Simplemente vinagre o peroxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. Este es mi favorito y me funciona muy bien solito. Los otros ingredientes son a base de aceite. Y estos son mis favoritos. El aceite de coco o el aceite de ricino. Y como última categoría tenemos los ingredientes secos que puedes utilizar. Bicarbonato, tapioca, que es la fécula de maíz o fécula de yuca, y también la arcilla. En especial la arcilla de bentonina. Te sugiero utilices cada uno de estos ingredientes solito. Toma nota, observa cuál te funciona mejor de acuerdo a tu día. Porque no es lo mismo un día normal de trabajo a un día de mucho ajetreo de actividad física. Tal vez el día que vas al gimnasio. Otro factor que debes tener en cuenta también es el clima. No vamos a sudar lo mismo que un día en invierno a un día en el verano. Así es que esas son cositas que debes tener en cuenta al momento de elegir cuál es el mejor ingrediente para ti. Ahora, también debes tener en cuenta que, por ejemplo, a mí me funciona muy bien el agua oxigenada para el día a día. Pero para un día de mucho ajetreo, de un clima elevado, o un día que voy a hacer ejercicio, vas a ir a montar bicicleta. Hago una mezcla de aceite de coco con bicarbonato. No se te vaya a ocurrir hacer una mezcla de vinagre y bicarbonato. Estos dos no son un buen matrimonio. Va a ser muy irritante para tu piel. Cuando se trata del bicarbonato, hay que ir poco a poco. Como conforme vas utilizando, vas a mirar cuál es la cantidad ideal que necesitas para el bicarbonato, dependiendo de la mezcla que vayas a utilizar. O simplemente puedes mezclar tres. Como podría ser el aceite de coco, el bicarbonato y la tapioca o la fécula de maíz. O la arcilla. Se trata de que juegues, observes cuál te va mejor en tu día a día, cuál mezcla te va a ir mejor para un día muy ajetreado o de deporte o de temperaturas muy altas. Lo que te quiero dejar es con alternativas. Y no te dejes engañar de esos productos que supuestamente neutralizan el mal olor y el sudor por 24 y 48 horas. Nada natural es tan efectivo que puede hacer esto. Piensa que lo natural es sudar y controlar las bacterias que causan el mal olor. Cuida de tu salud y de tu bienestar. Esto es lo más importante. ¿Te gustó y quieres más? Sígueme para más consejos y todo sobre el cuidado de la piel y más cositas. Te veo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!